Vengo a representación del Banco Mundial y deseo manifestar mi satisfacción por ser parte de esta importante iniciativa que promueve la formación superior de los jóvenes en programas académicos que se adicúan al contexto social de los países en desarrollo y que brindan alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población. Nos hemos adherido a ser parte de esta experiencia porque tangiblemente encontramos que los jóvenes profesionales tienen escasas oportunidades y posibilidades de continuar estudios superiores de posgrado o maestría ya sea por factores económicos o por factores de tiempo en los casos en que ya se encuentran insertados en el mercado laboral. En consecuencia, esta alternativa de acceder a una formación de maestría en línea y en una área más acorde al mercado local se constituye y consideramos una oportunidad para iniciar o continuar emprendimientos con técnicas más modernas y acordes a la realidad del país y a la demanda del mercado. Asimismo, abre las puertas para desarrollar ideas innovadoras que brinden mejores oportunidades de emprendimientos. En este contexto, reitero que el Banco Mundial está apoyando firmemente este tipo de programas y está comprometido en fortalecer las destrezas de aquellos que tienen un espíritu emprendedor e innovador razón por la cual creemos que esta opción de ofertar maestrías en línea para el sistema universitario boliviano permitirá mejorar y fortalecer los conocimientos de aquellos que ya tienen ideas de negocio y formar nuevos profesionales que puedan emprender sus propios desafíos con métodos y herramientas modernas. En ese sentido, no me queda más que felicitar la iniciativa de la Corporación Anía de Fomento, de la Fundación Innova, del Banco Visa, de la Universidad de Salamanca y incentivar a los jóvenes a que puedan adherirse también a este tipo de programas que van a mejorar sus condiciones y su calidad de formación profesional. Muchísimas gracias.